Con señalamientos amarillos que indican peligro, prevén a automovilistas y transeúntes sobre el riesgo que representa un socavón de gran tamaño y profundidad en la colonia Reforma. Vecinas y vecinos de la calle Heroica Escuela Militar han alertado tanto a la ciudadanía como a las autoridades sobre este problema que lleva más de un mes sin ser atendido. Los vecinos comentaron que este problema representa un gran riesgo para todas las personas que transitan caminando por la zona, así como para los automovilistas. Añadieron que esta calle es muy concurrida en diferentes horas del día, pero sobre todo por las mañanas, esto debido a las diferentes oficinas que se encuentran a los alrededores. Ante la situación, piden a las autoridades competentes poner puntual atención y solucionar la problemática de los socavones, fugas de agua y baches que no solo se encuentran en esta zona, sino en toda la ciudad capital. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.